La Orquesta Bendición La Orquesta Bendición De Tu Espíritu Santo Tócame ya Maestro Maestro Tócame ya Con el fuego divino De Tu Espíritu Santo Tócame ya Vino el Señor Y a mi lado Él está Y si a Ti Él te toca De gozo inemable También llorarás Vino el Señor Y si a Ti Él te toca De gozo inemable También llorarás Y si a Ti Él te toca De gozo inemable También llorarás Es que cuando sentimos Su presencia Nuestro corazón Lo demuestra A través de nuestras lágrimas Aunque a mí vengan Miles de penas Aunque a mí vengan Muchas tempestades Aunque un ejército A mi alrededor Levanta y queda Levanta y queda Aunque la tierra No dé su fruto Y aun cuando el cielo Ya no dé la lluvia Yo viviré confiado Porque Dios siempre estará Conmigo No Su gracia no Me dejará No De su amor De su amor ¿Quién Me apartará? Si paso por las aguas El Señor Me ayudará Si paso por el fuego El fuego No me quemará Y ningún mal Me dañará Byron Crota Y la orquesta Bendición De su amor De su amor De su amor De su amor No Su gracia no Me dejará Me dejará No De su amor De su amor ¿Quién Me apartará? No De su amor De su amor De su amor ¿Quién Me apartará? De su amor 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 Gracias por ver el video.